Te vi salir No sé a quién buscabas Seguro que no fue a mí El tiempo borra las caras Sabes que a veces pensaba en vos De a ratos te dejaba ir Bailemos, charlemos, salgamos a caminar Hagamos de este encuentro algo para recordar Si esta es la última vez Rememos que ambos sabemos cómo provoca Hay todos mis señores Volveré Ahí El lazo es esa llama Triptila ansiosa ahí Pero de cerca me mata Sabes cómo terminamos hoy Otro vez sin poderme dormir Y 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 salgamos a caminar Hagamos de este encuentro algo para recordar que si esta es la última vez Prendemos que ambos sabemos cómo provocar a los incendios ¡Gracias!